Música A edad el cuevo y sé, hay un cuevo de endagüí, que debe dejarme ariré para la barajández Música Pero vía más pacojane, ya pagas añández pulpa, ají ari cupen multa Hoy y mi cato a este, a hui que enya tende, upenderé me aporaré A mi la indera y jojate, hoy me jaizare voy que Música A hui de iguaporama, da igusto y jacoama Reja y jubane cambiama, hoy me nere en vez de té Seco upe y sabay fue, upenderé y se cambiaba Projezaba otro lado y abay fue sin hacer Música 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 Música